¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arca y hoy os traigo un nuevo capítulo a code de Instagram, campaña con Macedonia en el Rome 2 Total War y como ya bien sabéis en dificultad legendaria. Vamos a continuar justo por donde lo habíamos dejado que es en el año 128 a.C. y estamos como veis con un mantenimiento bastante negativo con menos 110 dragmas también. Os recuerdo como siempre que si queréis apoyar al canal, os gusta el contenido dejéis ahí un buen pedazaco de like, dejar también un buen comentario y como no, si queréis ayudar a que esta comunidad crezca pues suscribiros. Vamos a ver que es lo que podemos hacer para equilibrar nuestro mantenimiento ya que estamos en menos 110 en el capítulo anterior y habíamos desmantelado dos ejércitos aquí cerca de Massalia que la verdad nos hacían falta para ir a conquistar a los Equanos que nos estaban tocando bastante la moral y que no tardarán mucho en declararnos una nueva guerra. Perderemos Trevero y también seguramente perdamos otro asentamiento de la Cisalpina pero por el momento ya como ya bien sabéis estamos entrando en el Ithcain de esta campaña vamos a llevar a estos dos ejércitos, a estas dos legiones que teníamos por aquí que vayan a marcha forzada hacia Alejandría. Van a tardar un par de años, F entramos en la media sin permiso es lo que hay. Creo que teníamos pacto de no agresión con ellos, pacto de no agresión, alianza defensiva y eso nos viene bien. Y por el otro lado, por Hispania, vámonos hasta allá. Este ejército que lo traíamos de refuerzo por aquí no vamos a recuperar hombres en este turnaco, es lo que hay y este lo dejamos aquí en Gadir. Vamos a intentar atacar Tingis y también conquistarles este asentamiento de Medholt en el sur pero nos toca bastante la moral ese menor 111, no tenemos más ejércitos. Entonces, bueno, al final el tener el nivel de Imperium a tope como lo tenemos ya sabemos que nos lleva un más 50% al mantenimiento de todas las flotas. Tenemos un 36% de riesgo de guerra civil y como la tengamos la guerra civil la verdad que se va a armar bastante fuerte. Vamos a pasar turnaco, luego subimos a Senón y también a nuestro queridísimo Aniceto y la espía, cierto es, que venga por aquí al sur, que la íbamos a llevar a esta guerra ea para que le robe un poco de comida. Y a la facción de Armenia y por aquí a esta otra espía que vaya a robarle comida a Nomidia. Vale, vamos a ver si equilibramos un poco, si se van construyendo más edificios comerciales que creo que estábamos construyendo también. Tenemos un más 108 creo de superávit de alimento, así que podríamos tirar pero claro, necesitamos subir un poco los ingresos que tenemos o quitar más ejército, pero quitar más ejército nos va a llevar a estar un poco en la B, entonces no lo sé, la verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer? Los Pictones que son nuestro estado clientelar, la confederación celta que parece que lo empieza a pasar mal, no sé por qué vienen aquí, con esta flota. En bancarrota vale. Bien, lo sabemos, incrementar rango a nuestro general, calla ya hombre, Aristógenes, Aniceto, hay que subirte también, Macedonia, alta probabilidad. La guerra civil, pedazo de F, incrementar rango a Europe, personaje gana especial notoriedad, el bono de León, menos 5 de influencia F. Una facción suena a la guerra, los bollos contra los nervios, informe de construcción, bien, vamos construyendo, pero aún así estamos totalmente en la B. Guerra declarada, Nomidia, Egipto, me interesa esta guerra, menos 35, menos 32, riesgo al 49%, no nos va a quedar otra que atacar ya, con lo cual vamos a unirnos, antes que nada vamos por aquí, personaje, un miembro de nuestra familia ha contraído unas deudas considerables. A causa de estas acciones la desgracia ha batido sobre él y sobre toda la familia. Pagar la deuda, renegar de él, no hacer nada. Pagamos la deuda y a ver qué es lo que pasa, vamos a subir por aquí, más rango de caballería no podemos, pues subimos más rango de infantería. Vale, vale, vamos a atacar, ahora sí, lo malo es que aquí lo vamos a subir, ¿dónde están nuestros ejércitos? No llegan, hasta dentro de dos turnacos no van a llegar, no, 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 ¿a dónde vas? Vale, vamos para abajo otra vez. A ver, tú vente por aquí y tú te vas a venir por aquí. Guau, Numidia, un pequeño ejército, se puede defender Amonios, tiene 6 de guarnición, pero que nos vence. Deberíamos de esperar, otro turno, deberíamos de esperar, pero nos vamos a meter ya en su territorio. Pasamos ya, sí, atravesamos territorio de Numidia, nos vamos por aquí. Vale, tú por ahí, perfecto. La espía, Berenice, que vaya hasta aquí a robar alimentos o suministros y luego hay que marcharnos hacia el sur, hacia Midgoth. Buah, lo sé, cuando ya nos pueden, y que no haya guerra civil, porque como haya guerra civil lo tenemos en la B. Tenemos al otro ejército aquí, en Chageta, pero está muy lejos. No vamos a dejar aquí alguno de Andróbulo. Está demasiado lejos de todo, ahora mismo. Tenemos esta otra guarnición, pero la vamos a dejar aquí. Y esta espía Isidora que venga a robar alimentos a esta provincia. Podemos robar a guerra e A, se van a hacer fuertes aquí y en cuanto se hagan fuertes nos van a atacar. Este otro ejército, que se venga a Niceto, vamos a subirte Estratega, más 3 a la conversión cultural, más 1 de Gravitas por turno, más 5 a la habilidad cuerpo a cuerpo y un poquillo más de movimiento. Ahí, ¿podemos subirte otra? No, vale. Esto estaba a tope, pues más 4 al ataque cuerpo a cuerpo. Vente hasta aquí, a toda marcha, hacia Carax. Y vamos a quitarte... Uf, estos doplitas, demasiado chetos. Vamos a quitarte, que te quitamos. Estas dos doplitas, va, estas tres. Venga, 704, ganamos para el próximo turno, va. Y vamos a declarar la guerra, porque me imagino que a marcha forzada sí que podréis llegar hacia Amonios. Bueno, os quedáis ahí. Uf, y a ti te lleva la vida. Vale, tú vete hacia Parallatonio. Entonces, viene y quitamos turno. Luego subimos a Erope, que creo que es nuestra nueva mujer noble. Vale, Egipto. Vamos a ir a la ayuda ahora. Esperar un poquitillo a que nos dé tiempo a desplegarnos. No creo tampoco que nos declare la guerra en este turno, y a poder ser que no haya una guerra civil. Aunque así lo tenemos al 46% de riesgo. Estamos bastante cerca. Y va a ser un pedazo de Efe bastante grande. Porque aparte de perder territorios, que van a estar muy lejos, vamos a perder la mitad del ejército tranquilamente. Vale, Confederación Celta, que creo que estáis muy cerca de votar el GG. Pocas facciones que quedan ya. Vamos. Uf, mucho está tardando en cargar. ¿Se viene la guerra civil? Bien, family, estamos de vuelta, que se había petado ahí un poco el juego. Gur, varios, barrios pobres, Efe. Barrios pobres también. Gur, tenemos dos. Senón, nuestro héroe que ha muerto. Eso es un pedazo de Efe bien grande. Isidora, han descubierto a nuestra espía. Esclavos, esclavos. Uy, dos, entrevero. Efe, vamos hasta allá. Un segundillo, porque tenemos menos ocho a las revueltas de los esclavos por aquí, entrevero. Población motivada, la Bética. Parece que no tenemos esa guerra civil. Eso, me gusta, me encanta. Informe de construcción, seguimos construyendo. Parece que ya estamos poco a poco un poco más con margen de beneficios. Aunque tan solo es 325. Ahora tenemos 1.600, el séquito se expande para avión. El rasgo adquirido para Erope, más 6 a la tasa impositiva. Vamos a subirte ya. Vamos a subirte, más 10 a la capacidad de investigación, me gusta. Y nos vamos ahora sí a declarar esta guerra a Numidia. A ver, ejército número 1, 20 por aquí. Ejército número 2, 20 por acá. Luego, vamos a la diplomacia. Egipto. Al final nos vamos a llevar bien con Egipto. Nos unimos a la guerra contra Numidia. Te ayudamos. Moderado. Aceptáis oferta. Perfectísimo. Vámonos a conquistar Tinguis ya. Vale. Aristogenes. Vente tú por aquí. Actitud equilibrada. Tiramos de autorresolución. Y que comience nuestra conquista del norte de África. Tomamos Tinguis primero. Y después con el otro ejército nos vamos a marchar ya hacia el sur. Vamos a ello. No sé si ochetaréis. 2.700 que pillamos. Aún así, el mantenimiento bastante élabe que seguimos. Vamos a reconvertir todos estos edificios militares. Esto no podemos y esto tampoco podemos. Tú, a toda marcha. Bueno, antes que nada. No sé si aventurarme a toda marcha. Vámonos. Y tú te vas a venir por aquí. Y a ver si podemos ya robar esa línea de suministros. Parece que no tienen ningún ejército escondido. Con lo cual avanzamos hacia Mezhol a toda marcha. Y les hacemos bastante daño. Vamos hasta Gur. ¿Dónde estaban estos barrios pobres? Vamos a quitarlos ya. Vale. Aquí en Gur. Barrios pobres. Los quitamos. Por favor. Y tenemos 1.700. No podemos reconvertir ninguno de estos edificios. A ver que podemos ir subiendo. Que nos vaya dando más dinerillo. Podríamos subir templos. Podríamos subir aquí una mina. 1.100 que nos vale levantarla. Vamos a subirla. Y por aquí 600. Creo que no podemos hacer nada con estos 600. Tú quédate en Carax. Ahí estás bien. Tú te vas a quedar aquí defendiendo Matrip. O Yatrip. Mejor dicho. Antes de subir esta mina que acabamos de subir. ¿Dónde era? Vale. Aquí en Salamina. Vamos a quitarla. Y vamos a subir antes en Yatrip. Sobre todo. Este asentamiento. Esta cantera. Ya no por los bloques de mármol comerciable. Sino por que nos suba un poquitillo. El nivel de la guarnición. Con esos soplitas de la milicia. Piqueros. Y dos donderos. Más lo que tenemos aquí. Pues defenderemos como podamos. La plaza de Yatrip. Que siempre me confundo. Con esos dos asentamientos. Aquí esperemos llegar. Y si no. Pues jugaremos esta batalla. Y tenemos 740. Que podemos invertir sabiamente. En ningún sitio. Vamos a ahorrarlos. Y a pasar turnacos. Turnacos rápidos. Rápidos que pasamos. Vamos a ver. Si nos respeta también esa guerra civil. Vamos a continuar un poquillo más. En esta gran campaña. Con Macedonia. En este Rome 2 Total War. En esta dificultad legendaria. La verdad. Que ese nivel de mantenimiento. Martín cuenta el mantenimiento. De todos los ejércitos. Es un chetaco. Una desventaja bastante jodida. A la hora de mantener. Ya no tantos asentamientos. Mierda. Nos atacan Lilibea. Bien. Bien. Vencemos aquí. A esta flota. Uf. Que librada. Pero nos van a dejar la guarnición. El AB. No me había dado cuenta. Que en Cartago estaba muy fuerte. Nos vamos. Con una autorresolución. Como no. Liberamos. Pillamos. Más dragmas por todos ellos. Por aquí. Parece que se vienen. Con otra flota. Otro ejército. No sé si nos querrán atacar ya. Vamos. Pasar. 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 Parece que sí. No. ¿Dónde nos atacan? Uf. Amonios. F. Bueno. Lo vamos a reconquistar ahora. Esta plebe. Vaya guarnición de F. Antitud protectora. 19%. Conquistan. La ciudad de Amonios. No sé si lo conquistarán. Porque. Se pueden venir el AB. Y no sé si nosotros podemos reclutar elefantes también. Pero bueno. Aquí a que los podamos reclutar. Vale. Está cartito. Está totalmente muerto. De Amonios. Lo vamos a reconquistar ya. Inhumidia. Que parece que se vuelve. Nos vendría bien un general aquí en Lilibea. Y que nos ayude. Siracusa. En esta guerra. De todas formas. En cuanto los conquistemos. Los vamos a ir a. Haciendo un poco de. De sandwich. La verdad. Confederación Celta. Que se mueve por ahí. Vale. Vamos. Vale. Family. Pues parece ser que la campaña se ha craseado. Se ha bugueado. Y justo cuando. Como habéis visto. En ese momento. En el que llega la confederación Celta. Justo al final del turnaco. No sé qué pasa. Que se crasea la campaña. Y cuál es la gran putadilla que tenemos. Que al jugar en la dificultad legendaria. No podemos cargar un turno anterior. Es decir. Cuando le doy a cargar campaña. Por aquí. Vamos a mirarlo. Donde está la campaña con Macedonia. Ahí está. Cuando le doy a cargar. Nos carga justo en el cambio de turno. Sigue craseando. Es una verdadera pena. Ya estamos. También es verdad. Muy cerca del final. De esta gran campaña con Macedonia. Pero nos quedan. Algunas cosillas ahí. Como puede ser. Conquistar. Todo el norte de África. Y sobre todo me quedo con la cosa de jugar. Con las unidades de élite en Macedonia. Pero qué le vamos a hacer. Estas cosas a veces pasan. Y cuando pasan de esta forma. Pues es una putadilla. Y no queda más que aguantarse. Nos quedaban como os digo. 3-4 capítulos más. De esta gran campaña con Macedonia. Pero se nos ha bogeado. He cargado diferentes campañas. Las demás campañas van perfectamente. Solo pasa en esta gran campaña con Macedonia. También es cierto. Que en este capítulo. Me ha ido fatal. Para grabarlo. Veréis algún que otro corte. En el capítulo. Porque se me había salido ya. En el turno anterior. Ya se me había salido. Se me había craseado también el juego. Y ya os digo. Es cosa de esta campaña. No sé por qué habrá pasado. Hemos jugado campañas más largas. Como por ejemplo. La de Egipto. Sin ningún tipo de problema. Pero bueno. Es lo que hay. También. Me fastidia bastante. No poder ver. Como siempre hacemos. Al final de todas las grandes campañas. Pues darle un vistacillo. A toda la línea cronológica. A todo el comercio. A todas las misiones conseguidas. Ya de aspecto cultural. De aspecto de la guerra. De aspecto económico y comercial. Pues eso siempre me gusta verlo. Toda la roleada que hemos llevado a cabo. Durante toda la campaña. Pero lo que hay. Cuando pasan estas cosas. Hay que joderse. Y hay que aguantarse. Ya que. No hay solución posible. Si cargo. Vamos a comprobarlo. Bueno. Si comprobo. Se va a salir el juego. Lo vamos a comprobar. Para que lo veáis vosotros. Vamos a cargar esta gran campaña. Con Macedonia. Y es lo que hay. Familia. Como siempre. Si os ha gustado esta gran campaña. Si os gusta el canal. O os gusta el contenido. Dejar ahí un buen pedazaco de like. Dejar también. Como no. Un buen comentario. Sugiriendo nuevas campañas. De este Rome 2 Total War. O de cualquier otro. Total War. O juego de estrategia. Y suscribiros. Si queréis que. Que esta pequeña comunidad. Pues siga creciendo. Por mi parte. Pues poquilla cosa más. Como siempre. Es un verdadero placer. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.